Ser una de las mejores defensivas en los últimos años tiene su precio. Ahí, a un costado de la cancha de entrenamiento ya vacía, Jesús Corona y el resto de porteros de Cruz Azul trabajan tiempos extra para mejorar sus reflejos. Y a pesar de que Chuy se lleva un regaño de su entrenador Roberto Pérez por distraído, a la hora de los remates demuestra ser el avanzado de la clase. Tiros potentes por un lado y por otro y a Corona solo se le escapa uno de las manos. Al que también se le escapó un remate fue a Guillermo Alisson, aunque los tiros claramente no iban con la misma fuerza. Y como Yozgar de plano no entendía el ejercicio, Chuy trató de instruirlo, aunque eso no salvó a Gutiérrez de una buena llamada de atención del entrenador de porteros. Una vez más, turno de Corona y de nuevo demuestra su efectividad. A José de Jesús, sus compañeros lo respetan como un mentor y por ello prestan atención en las extrañas formas que Corona les recomienda. Ser uno de los mejores porteros mexicanos y hacer de la de Cruz Azul una de las mejores defensivas tiene su precio. El mismo que Jesús Corona, distraído o no, paga todos los días.